A los pies del maestro. Aprende y luego ve. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Juan 4.36. Él salió de su soledad y comenzó a sembrar. Eso es lo que quiero decir. Al principio un cristiano muy sabiamente vive bajo techo. Ahí dentro se necesita mucha limpieza y fregado. Cuando las abejas salen de sus células, se pasan los primeros días de su vida en la colmena, limpiando y dejando todo en orden. No salen a buscar miel hasta primero haber terminado con todo el trabajo de casa. Quisiera que todos los cristianos hicieran sus tareas domésticas tan pronto como fuera posible. Quiero decir, relacionarse con asuntos experimentales como el pecado que mora en uno y la gracia vencedora. Pero después de eso, el sembrador salió a sembrar. Él no estaba contento con su experiencia privada, pero salió a sembrar. Hay muchas personas que se sienten miserables porque siempre están en casa. Sale hermano, sale hermana. Aunque tu experiencia es importante, solo tiene importancia como plataforma para una utilidad verdadera. Arréglalo todo adentro para que puedas trabajar afuera.